¿Qué es la circulación comunitaria de la variante Omicron? Y una de las características que hace que tengamos este aumento exponencial de casos es la característica que tiene esta variante, que es la alta transmisión y contagiosidad. ¿Continúa el pico de la curva, doctora? Sí, sí, continúa el pico. Sobre todo, ayer hemos tenido aproximadamente 8.000 testeos, un poquito más en general. Mucha gente que ha venido de fuera de la provincia, de vacacionar. Ayer hemos tenido un pico importante y pensamos que esta semana va a continuar. ¿Varían el testeo y las edades que se van a testear? Las edades son en general de todas las edades, pero predominan los grupos etarios de jóvenes y adultos jóvenes, sobre todo. ¿Un filtro para testear también solo algunas personas las que estén presentando síntomas? Claro, en realidad, haciendo hincapié con respecto a esa pregunta, es a las personas que tienen factores de riesgo de cualquier edad, con síntomas, por supuesto, con síntomas. A las personas mayores de 60 con síntomas y a aquellas personas que tengan síntomas de cualquier edad y que no hayan estado en contacto con alguna persona que se sepa que es positiva. Todo esto, ¿por qué? También para darle prioridad a esas personas con respecto al testeo, ya sea test de antígeno o PCR, y también para tener en cuenta que estas personas son las que pueden llegar a tener alguna complicación. Y también, ¿por qué? Porque si en el núcleo familiar tenemos una persona que es positiva y la persona que convive empieza con síntomas, no es necesario que se vaya a testear. La confirmación se hace por el nexo clínico epidemiológico, entonces esa persona, una o dos de los convivientes, se consideran también positivos. ¿Y cómo lo justifican en el medio laboral, por ejemplo? ¿Todavía figura en el sistema para poder...? Sí, sí, todavía figura en el sistema, ya estando cargado el caso índice, ese contacto estrecho pasa a ser un caso positivo, lo toma el sistema y se emite su certificado, como se está haciendo, que tiene que cumplir el aislamiento de tal fecha a tal fecha. Doctora, excepto, obviamente, las personas con una comorbilidad que hagan difícil el tránsito por esta enfermedad, ¿está pasando esta, quizá por las vacunas o por alguna otra situación, como un simple refrío? ¿Hay más miedo que lo que vemos epidemiológicamente hablando? En realidad no. Pienso que uno que va leyendo y va viendo las publicaciones es que el sentir en general de la población es que esta variante no me va a pasar nada, nos vamos a contagiar todos, apenas tengo un refrío, tengo un dolor de garganta. Y en realidad aquellas personas, como las que nombré recién, con factores de riesgo, inmunodeprimida, mayores de 60, sobre todo las que tienen alguna enfermedad crónica, pueden llegar a requerir una internación. Como hemos visto que la internación de los moderados a nivel mundial aumentó, no llega al área crítica, pero no todos vamos a transitar de igual forma la enfermedad. Entonces, no hay que minimizar los riesgos y, por supuesto, como siempre, la vacunación es una herramienta fundamental. Hay que incentivar a la población. Justamente recién estaba mirando los números que pasó el licenciado Muñoz y vemos que el grupo para la tercera dosis, no cierto refuerzo, del 30 a 39 años, es el que menos se está vacunando. Entonces, tenemos las vacunas, ustedes llegan permanentemente, están liberados los grupos, así que por favor que se vayan a vacunar.